Muchas gracias compañeras, seguimos adelante con más información y bueno con una excelente noticia que llega nuevamente de científicos, de investigadores, de doctores uruguayos que siguen pensando en la calidad de vida de todos nosotros. En este caso específicamente de las pacientes de cáncer de mama, estamos hablando de una app que va a mejorar su calidad de vida. Estamos con la doctora Camila Otero, es parte del equipo de investigación para que nos cuente de qué se trata. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, esta aplicación que está diseñada y creada para pacientes con cáncer de mama que están bajo tratamiento oncológico, se ideó en base a un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación lo presentamos en un concurso de proyectos de investigación de Latinoamérica que están enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes, fundamentalmente las pacientes que tienen patologías que tienen gran impacto a nivel dermatológico. En este caso, en este caso, las pacientes con cáncer de mama, más del 80% presentan efectos adversos cutáneos, fundamentalmente asociados a los tratamientos que reciben. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de investigación que lo que busca justamente es diseñar y crear una aplicación móvil que, por un lado, tenga información de interés sobre cuidado de piel, pelo, uñas, enlaces a sitios externos que les puedan resultar útiles, pero, por otro lado, va a haber una versión que va a ser interactiva. Entonces, las pacientes que estén en tratamiento con su cáncer de mama van a poder, a través de la aplicación, comunicarse con el equipo de salud y reportar efectos adversos sistémicos, efectos adversos cutáneos y comunicarse según sus necesidades. Lo que buscamos con esta aplicación es, en cierta medida, acompañar de una forma más cotidiana a las pacientes que están, bueno, transitando este momento, que es muy difícil para ellas, ¿no? ¿En qué etapa está? ¿Cuándo se va a poder bajar? ¿De dónde? ¿Es gratuita? Sí, la idea es que sea gratuita y accesible para todo el mundo, ojalá universal. Va a ser compatible con iOS y con Android. Esa es la versión, que no es interactiva con el equipo de salud. La idea es que la pueda descargar quien quiera. Pacientes o no, quizás gente que está acompañando pacientes en este momento y que quieren tener más información. Y está en la etapa ahora de realización, porque, bueno, recién nos entramos, por suerte, que ganamos el premio y eso nos permite tener, bueno, los medios para poder desarrollarla. Entonces, ahora, nada, estamos en un proceso de desarrollo y como es en el contexto de un proyecto de investigación, primero se va a comparar. Lo que queremos es demostrar si esta aplicación mejora la calidad de vida de los pacientes o no. Entonces, en base a eso vamos a tener dos grupos. Un grupo de pacientes que la van a usar y un grupo de pacientes que no la van a usar. Y vamos a comparar a ver si genera un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes. Después de que eso se demuestre, es que tenemos la esperanza de que pueda ser aplicable en las instituciones. Y ojalá, la estamos creando con la idea de que sea también modificable. Entonces, otras patologías que puedan tener gran impacto en la salud, en la calidad de vida de los pacientes, que puedan también, de repente, emplear algo similar. Camila Otero, nos quedamos fascinados con esta idea ya, con la esperanza también de que hoy o mañana ya se pueda descargar. Así que, felicitaciones y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Y en tu nombre, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de esta creación y de ponerle talento y conocimiento a la mejora de la calidad de vida de todos. Esperemos dentro de poco darles la noticia de que ya se puede descargar. Volvemos con ustedes a Estudios.